Para mí ya me enseñó, me enseñó Cierro para lo que está, con emoción cantando Por eso vine improvisando, ya muchachitos enseñando Para mí ya me enseñó, para mí ya me enseñó Para mí ya me enseñó, para mí ya me enseñó Ay, yo me casé con una negra encantadora Una negra que viene al palo, una negra que viene la cosa con emoción Ya para mí ya, para mí ya, para mí ya, para mí ya me enseñó Qué lindo el chile, bueno que vida el chile Para que sepa que yo vengo ganchando Me grito, vete, vete, gozando Mira que yo quiero expresar mi sentimiento Para que tú lo comprendas Sienta salsa, mira que enseña Oye muchachos, vete, gozando Ay, míralos a los mamacita, mera Yo a mi grande estaré andando Que a esos chamaquitos les vengo enseñando Y te cuida conmigo, muchachos Que yo traigo salsa, mira, calentera Oye, mira que acá yo te enseñó Oye, papito, yo soy el primero Mira muchachos, oye su señor, ven conmigo Ven improvisar conmigo Mira lo que será que tú comprendas A este muchacho, mira, se le respeta Tú sabes de dónde yo vengo Oye, qué rico Bajito sin coro, dice así Bajito sin coro Yo quiero mirar que tú Yo quiero mirar que tú comprendas Yo llevo 16, 16 años de trayectoria Para que comprendas cuando yo canto Yo quiero que tú me entiendas Cuando yo canto yo quiero que tú me comprendas Ay, mira, tú estás chiquitico Yo te lo digo de a poquito Ay, mira, tú vas a improvisar conmigo Y si tú sabes de trayectoria Yo te lo digo con mi memoria Con sentido en mi mente y mi garganta Este muchachito no se cansa Ay, mira, qué rico tú ves Improvisa, papi Tú sabes que yo vengo Conquitando y caballando Con rock tú vienes cantando Demuestra lo que tú sabes Demuestra lo que ya sabes Pero primero Mueve tu cintura como quieras Mueve tu cintura pa' que sepas Para que te vea la niña Para que tú veas sabroso Ay, mira, qué rico Tú sí sabes bailar Tú sí sabes gozar Pero yo quiero que esta noche Te quiero escuchar improvisar Improvisa, caballero Yo te cedo el micro Para que veas que no me indivino Aquí me tienes presente Vamos a improvisar Mi hermano, yo voy a ingrar Yo no soy un improvisador Pero te digo, hermano Que solo tengo cinco años En la linda música Y le canto a mi gente de hitos Pero yo no soy un sonero Pero sé que te digo Que yo le canto a mi gente Porque tengo sentimiento Porque tengo corazón Porque tengo humildad Y yo le canto a la gente Salsa, merengue, bachate y reggaeton Y también le canto a vallenato Aunque te duela Aunque te sangre el corazón Solamente te digo Que el verdadero Dieciséis años En la trayectoria musical Eso para mí no es nada Solamente te digo Que aquel agente de hitos Le canto a mi gente de hitos Y solamente te digo Que la sabrosura de la salsa Yo la llevo en mi sangre Yo ya llevo en mis venas Pero te digo una cosa, hermano Lo que pasa entre tu y yo Lo que pasa entre tu y yo Solamente te digo, hermano Toma, toma, toma Yo sé lo que tú sabes Yo sé lo que tú sientas Yo sé que gato, mira, baila Tú es lo que tú quieras Yo canto salsa con bien reggaeton Y tú sabes que yo aquí soy el mejor UNA ¡UNA! ¡Gracias!